Todos los detalles acerca de la no aparición de Brock Lesnar en Raw Si no lo sabías, anoche, el lunes, hubo algún tipo de incidente entre Brock Lesnar y la WWE de que provocó su marcha y no aparición en Raw Según Dave Metzler, muchos medios especularon con que este problema había sido fruto de una decisión creativa con la que Brock no estaba de acuerdo Sin embargo, podemos asegurarnos que esta información es totalmente falsa Pasada lo que pasaba en Backstay, su marcha no estuvo relacionada con el boqueo del show Fue algún tipo de acuerdo de negocios, lo que hizo enfadar a Lesnar Varios miembros del staff aseguran que su marcha no estuvo relacionada con su aparición en el show El Pune Windsor informa de que aquellos que vieron a Brock anoche en Raw notaron que estaba molesto por algo Lesnar voló en su jez privado a Nashville para formar parte de Raw No obstante, no estuvo mucho tiempo en el recinto del show y a las pocas horas voló de vuelta a su casa Vince McMahon realizó una reunión con el equipo de producción y algunos directivos esa misma tarde y reconoció que hubo un problema pero no dio más detalles al respecto Como digo, Lesnar se encuentra en su casa de Mimesota Y no estará tampoco en las grabaciones de SmackDown Su próxima aparición está planeada para el Raw del 9 de Marzo Tan solo dos semanas antes de Resumenia 31 Vaya, no sé ustedes, pero para mí eso es poco profesional ¿Cómo carajo te vas a ir de tu trabajo solamente porque algo no te gustó? Vaya, no sé ustedes, pero para mí eso es poco profesional ¿Cómo carajo te vas a ir de tu trabajo solamente porque no te gustó algo? Es por ejemplo que yo, de que mañana trabajo y me voy temprano solamente porque algo no me gustó Es estúpido, tú eres un profesional, haz tu trabajo y punto Pero no, el señor Brock Lesnar no le gusta algo y tiene derecho a irse, ¿verdad? No le importa lo que piense sus superiores, él hace lo que se le da la gana Brock Lesnar siempre ha sido así, siempre, siempre, siempre se veó en Blancón, siempre ha sido así Desde el año 2003 y 2004 siempre ha sido así, ya que después la WWE lo votó A diferencia de Goldberg, que el Goldberg se fue y no quiso volver No, Brock Lesnar a él lo votaron Y se fue en la UFC, pues ¿no? Aunque para mí él me dice estar en la UFC porque, como todos sabemos, la UFC es pelea de verdad Y la WWE solamente es un entretenimiento deportivo Y para alguien, una bestia como Brock Lesnar, que no sabe medir su fuerza Él merece estar en una pelea de verdad, no en la WWE, porque es una bestia, se veó Ah, pero bueno mis amigos, ya lo sabes ¿Por qué Brock Lesnar no estuvo el día lunes 23 en WoW? Y se supone que él debería estar ahí Sencillo, porque algo no le gustó y se fue Vaya, que campeón tenemos, ¿verdad? Pero su próxima aparición está planeada para el WoW del 9 de Marzo Tan solo dos semanas antes de Brexomenia Pero bueno mis amigos, me despido Me acaso me gusta, favorito, compártela, comenten Sígueme en el Facebook y en el Twitter Y nos vemos hasta el siguiente video Cuídense, bye bye, chau chau Chau